Gracias. 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 Gracias a Dios, al gobierno de la provincia, a la responsabilidad de iniciar una gestión hace casi dos años ya y que llegue de a poquito con pasos que se han ido sucediendo, que llegue este momento, que podamos disfrutar de abrir los sobres, 6 ofertas que son para nosotros extraordinarios y corríamos el riesgo en enero que si se abría a lo mejor no había oferentes y entendimos eso, vinimos aquí, hicimos una pequeña conferencia de prensa con gente de tu equipo para consolidar este proyecto y decir que nada era mentira sino que eran los pasos que se venían dando. Así que me siento como que si estoy sentado ahí junto con ustedes esperando ansiosamente abrir estos 6 sobres para ver cuál es la empresa que va a construir esta vivienda y permitirme en el nombre de ustedes darte un abrazo enorme y ese abrazo que se lo transmitas a nuestro gobernador querido Diego. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a compartir algunas palabras del Intendente, Javier Mario Niño. Bueno, brevemente, buenas tardes a todos, bienvenidos a quienes han venido de la localidad y bienvenidos a los oferentes. Bueno, un gran reconocimiento Diego del trabajo que está llevando adelante la Secretaría de de la Dirección de Vivienda y bueno, a Pepe por supuesto que hay que un buen reconocimiento siempre que esta gestión de las 78 viviendas viene gracias a las negociaciones que se pudieron llevar adelante en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia con la gestión del crédito que ha tomado nuestro gobierno provincial y bueno, en función de defender los intereses de los sanjaberinos, bueno, acá está esta licitación de viviendas y que nosotros estamos muy agradados que se haga y estamos arrimando a los sanjaberinos 78 realidades próximas, 78 soluciones. Espero que las ofertas sean buenas, deseamos y vamos a controlar que la empresa que realice las viviendas la realice de la mejor manera posible y que todo el transcurso de este acto sea normal y bueno, así que muchas gracias. Gracias Diego. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llegarse un ratito acá a compartir este momento, esto es un acto administrativo que tenemos, que desde hace un tiempo decidimos hacerlo en cada localidad, en cada ciudad porque somos un gobierno presente, esto fue creo que la primera directiva que nos dio el gobernador, el ingeniero Miguel Lipschitz, de estar y compartir junto a presidentes comunales, intendentes, legisladores, como en este caso con Pepe, con presidentes comunales, como decía, y también con ustedes, con vecinos. Y con los 78 familias dentro de las 156 del gran proyecto que teníamos acá en San Javier, que seguimos compartiendo, día a día vamos dando pasos, muchas veces no son los tiempos que uno, la ansiedad nos lleva a tener, pero ser transparente como gobierno, ser transparente implica que tengamos que hacer ciertas cosas. Y esto nos llevó a que tengamos que hacer un sorteo, porque teníamos la capacidad para poder hacer la mitad de las viviendas, y así lo hicimos, y pusimos una fecha de licitación, lo tuvimos que corrogar unos días, porque queríamos que pase esto, que haya una buena cantidad de ofertas. Y que haya una buena cantidad de ofertas implica que, primero que hay empresas que confían en el gobierno de la provincia de Santa Fe, cada vez que hacemos una obra nosotros, tenemos la seguridad de que vamos a cumplir con el contrato que tenemos. Y muchas veces no solo con el pago de la obra, que eso desde ya lo hacemos, sino con el resto de las cuestiones, que tengamos los terrenos libres en condiciones de poder hacer la obra. Y queremos siempre que esta es otra directiva del gobernador, que las obras empiecen y terminen rápidamente. Estamos todavía en una época que tenemos mucha inflación, la inflación para hacer una obra siempre es complicado, las empresas constructoras más que nada lo saben, y esto hace que tengamos que hacer rápidamente una obra. Y en paralelo trae otra cosa, hacer una obra. Nosotros cada vez que ejecutamos una obra de vivienda, y acá están los compañeros de la UOCRA, claramente saben que se emplea muchísima gente. Y nosotros queremos que los salvaniles de cada pueblo de cada ciudad, sean quienes levantan la casa de cada pueblo de cada ciudad, y en este caso así creemos que va a ser este proyecto. Y hoy acá en la ciudad de San Javier, nosotros ya estamos con una obra de hábitat, más esta obra, en total vamos a tener 200 millones de pesos en obra. Uno a veces cuesta pensar, 200 millones es el equivalente a hacer 200 viviendas, porque la obra de infraestructura que estamos haciendo es la más grande que hoy nosotros como Secretaría de Hábitat estamos haciendo en la provincia. Y creo que San Javier fue una de las ciudades que tuvo una mirada especial, tiene una mirada puntual por la gran cantidad de recursos y la gran cantidad de obras que estamos haciendo. Y en esto quiero destacar el trabajo que tuvimos con Pepe fundamentalmente, que se preocupó por los 156 terrenos y cómo avanzábamos, hubo una idea del gobernador que fue tomar un endeudamiento externo de 500 millones de dólares, que era un gran paquete de dinero para hacer exclusivamente obra pública. Y en cada departamento los senadores fueron eligiendo las obras y el proyecto original de Pepe era poder hacer las 156, con el monto que logramos no llegábamos, por eso se definió que se podía hacer la mitad, con el compromiso de en el próximo endeudamiento hacerlo a otra mitad. Y vuelvo a resaltar la transparencia con la cual hicimos el sorteo. Elegimos aquellas familias primero que tenían un familiar, eran personas con discapacidad porque creemos que hay que tener una mirada sensible sobre estas familias y después sorteamos al resto de las familias. Y recién hablando con Pepe y ojalá mañana, mañana no, jueves, podamos tener el acuerdo legislativo para que se puedan aprobar los próximos 500 millones y esto va a hacer que el resto de las familias de acá de San Javier puedan, podamos pasar por el mismo proceso y hasta mucho más rápido que tan necesarias son las viviendas. Y no solamente San Javier sino que también trabajamos sobre dos convenios en Cacique y en Colonia Teresa, que también nosotros creemos que las viviendas y los mejoramientos barriales son necesarios en las grandes ciudades y también en las pequeñas localidades. Déficit habitacional tenemos en todos lados y creemos que así tenemos que trabajar. Y en los pueblos chicos tenemos una mirada puntual, que es el arraigo, nosotros lo llamamos así, el arraigo de Santa Vecino su pueblo. La tendencia de la gente es irse a las ciudades grandes, porque en las ciudades grandes generalmente tenemos más servicios, tenemos más cosas, pero en contraprestación con eso muchas veces trabajamos en un pueblo, en un pueblo chico, y si alguien tiene empleo y tiene vivienda y le gusta el pueblo en el cual nació, le gusta quedarse a vivir. Y muchas veces tenemos ese empleo pero nos falta la vivienda. Y nosotros trabajamos para eso, para que Santa Vecino se arraigue a su pueblo. Hay que recordar que en la provincia tenemos 200 pueblos de menos de 2.000 habitantes. Tenemos muchísimos pueblos chicos y en este caso unos pueblos todavía un poco más chicos, pero creemos que también tenemos que trabajar y lo hablamos con PEPE como departamento. Es un departamento grande en extensión, chico en cantidad de ciudades y localidades, pero así tenemos que avanzar. Por eso desde que arrancamos la gestión, casi que duplicamos la cantidad de lugares en los cuales estamos trabajando, estamos en 280 localidades y ciudades, pero preocupados por algo, que cada cosa que hacemos se tiene que empezar y se tiene que terminar. Por eso buscamos tener buenas ofertas, buenos contratistas. En el caso de ustedes dos, Cacique y Colonia, vamos a delegar la ejecución en ustedes, por eso les pedimos que sean eficientes para hacer la obra. Porque atrás de la obra tenemos algo, que son familias que están esperando por un hogar, por tener su casa, porque creemos que una familia bien constituida merece tener un hogar. La vivienda para nosotros es un derecho indiscutivo que tienen los santamecinos y ojalá podamos darle cada vez más, pero más acercarse a todo este tipo de proyectos. Así que, bueno, decirles que nos acompañen durante lo que es la obra. Si bien la responsabilidad es nuestra del gobierno de la provincia de Santa Fe, acá se ve algo diferente, que cada uno de ustedes va a saber cuál es su casa. Así que seguramente nos van a ayudar a compartir este proyecto, porque nada mejor que ver cómo crece su casa, cómo nace, que puedan planificar ya con tiempo la mudanza. Pensemos que en mayo del año que viene ya se van a tener que estar mudando a su casa nueva. Así que nada mejor que ver su hogar. Así que dejarles un saludo y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Luego de escuchar las palabras del ingeniero Diego Leone, y antes de conocer las ofertas de la legislación, vamos a proceder a la firma de los convenios del gobierno provincial y de las localidades de Colonia Teresa y Cacique de la Cataluña. Vamos a invitar a a la firma de los convenios del gobierno provincial y de los convenios del gobierno provincial. La firma del presidente comunal de Colonia Teresa, cumplir que este acuerdo finalmente lo hace el secretario de Estado del Hábito, de la provincia de Santa Fe. Y lo vamos a celebrar con un muy fuerte aplauso. Un abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a recibir ahora a Carolina Gómez, presidenta comunal de Canción. Va a firmar también este convenio que incluye la construcción de cuatro viviendas sobre terrenos comunales y otras dos viviendas bajo la modalidad de lote propio. Firma entonces la presidenta comunal, Carolina Gómez. A continuación, preso en la firma de este convenio, el ingeniero Diego León, el secretario de Estado del Hábito, de la provincia de Santa Fe. Le celebramos también con un fortísimo aplauso. � A continuación, yo agradezco, agradezco a todos los compañeros, con estas autoridades de la academia. Hacemos unos fotos. Muchísimas gracias. Hacemos una foto entonces con los dos presidentes comunales. Renovamos el aplauso, les parecen. Esta vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Quinta oferta corresponde a la firma Sanini, empresa constructora SRL, presenta póliza de seguro de caución de la compañía ACG, una marca azul, por un importe de 615 mil 979 pesos, y podemos conocer entonces su categoría. Gracias. 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 Gracias a todos por laución. Gracias. 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 Resultación total de su oferta de 73.132.000 pesos. Repito, 73.132.000 pesos. Vamos a ayudar ahora a dos vecinos, Héctor Barzán y Celeste Criterio, que se acerca de esta familia, y como representante de los vecinos y vecinas, van a ser los encargados de abrir la sexta y última oferta que se presentaron en este año de dimensión. Esta última oferta corresponde a la firma TENSA, Sociedad de Marqués. Presenta Pólicas de Seguro de Corrupción de la compañía SMG Seguros por un importe de 615.979 pesos. Podemos entonces hacer apertura sobre el cuadro de la ciudad. Gracias. Para la ejecución de 71 viviendas, un total de 77.043.640.50. Para la ejecución de 7 viviendas, un total de 8.047.963.21. Porque arroja un total de 85.491.603.71. Repito, 85.491.603.71. Gracias. 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 Presidente, hoy se ha hecho la apertura de sobre para la construcción de 78 viviendas, de lo que va a ser el programa Mi Tierra Mi Casa. Sí, bueno, realmente en nombre de los San Javierinos, digamos, expreso el reconocimiento de esta acción que, digamos, beneficia a 78 familias, especialmente a 7 familias con personas con discapacidad, que son adjudicatarios directos, que para nosotros también en su momento ha sido muy importante, bueno, y esperemos que, digamos, el rumbo burocrático pronto adjudique y se pueda empezar la construcción. Nosotros estamos ahí con el compromiso de más allá del control que siempre hace la provincia. Nosotros estamos siempre atentos y alertas, acompañando cualquier cuestión que se tenga que resolver y controlando también qué es lo que pasa con la empresa. ¿Se hizo oferta? Fueron. Sí, es muy buena. Muy buena y, digamos, le va a tocar decidir difícil al secretario. De todas maneras, ya hay gente que ha comenzado a trabajar, que está arrancando, es un loteo que tiene vida ya. Sí, por supuesto, porque hay gente que está construyendo, hay algunas reparaciones pendientes, que, bueno, ellos estaban trabajando con la dirección de viviendas, pero sí, eso ya tiene vida y yo creo que hay un contagio de los que, bueno, no salieron sorteados. Yo creo que cuando se tenga que licitar, me parece que va a haber bastante menos viviendas para construir que las que se están licitando ahora. Así que, vamos a trasladar a otro lado, ¿no es cierto, Pepe? Bueno, bueno. ¿Senador? Sí, sí, sí. Ah, el senador. Bueno, la opinión es bien. Bueno, yo, la verdad es que nosotros nos sentimos totalmente felices de este momento, con el intendente, con la comunidad. Y cuánto tiene que ver el Diego, ¿no? Una persona extraordinaria que recorre la provincia, que va en la búsqueda de las oportunidades. Y esto es una oportunidad de un programa que nació complejo, complicado, que era, en principio, para gente que tuviera muchos recursos. Ustedes recuerdan lo que era la cuota inicial de los terrenos, 30 mil pesos, 35 mil pesos, con cuotas de 6 o 7 mil pesos. Con el Diego convencimos al gobernador, se le cambió un poco la modalidad, se hizo más accesible, pusimos parte de los recursos del fondo de endeudamiento, y hoy hemos dado un paso gigante. Un paso gigante, no en beneficio de los funcionarios. Creo que esto es la responsabilidad que nosotros tenemos. El funcionario tiene que tener esa responsabilidad de que los beneficiarios, como el caso de 78 viviendas hoy, o 78 familias, sobre 156. Vean cada vez más cerca ese sueño que ambicionan tantas familias, de poder tener su casa propia. Ese sueño que ambicionamos los que somos dirigentes, de poder entregar una llave de una casa a una familia, que es un momento único, histórico, y que gracias al gobernador, y a la voluntad que lleva adelante el Diego, nosotros estamos muy cerca de poder realizar, junto con 78 familias, ese gran sueño de entregar una llave. Así que, muy feliz. Ese senador, esto va a generar mano de obra local, ¿no? Seguro, seguro. Y el Diego se encargó hoy de decirlo que una de las defensas que nosotros vamos a hacer, junto con el intendente, con lo que nos toque como trabajador dentro de lo que es el Senado, defender el trabajo local, hay pequeñas empresitas locales que ya han hecho otros planes de vivienda, como el plan federal en su momento, y esto acarrea inversión, trabajo, lo que él decía también que estaba la gente de la UOCRA, y los trabajadores están en blanco, después que termina la obra, tienen un proceso de un tiempo que también tienen el fondo de desempleo, o sea que es algo buenísimo para todos los sanjavierinos. Senador, ahora una de las llaves también está en la legislatura, tiene que ver con la aprobación del próximo crédito. ¿Cuánto tiempo va a tardar para eso? ¿Cuáles son las novedades que hay respecto a esto? Bueno, venimos trabajando muchísimo en eso. Nosotros no nos hemos tomado vacaciones, como tampoco muchos funcionarios y mucho menos el gobernador, y creemos que hemos dado los pasos necesarios para que el jueves podamos, si Dios quiere, el jueves podamos empezar a destrabar estos proyectos que son fundamentales para todos los santafesinos, y en especial para los sanjavierinos. No solamente está la continuidad de varias obras de vivienda y de otras obras de infraestructura, sino un plan de 300 millones de dólares o 6 mil millones de pesos que nos va a permitir hacer pavimento, hacer cordón cuneta, y eso lo hablábamos recién con el intendente. San Javier va a recibir más de 30 millones de pesos en la ciudad de San Javier, y que creo que son cuestiones históricas que antes nunca, al menos yo fui intendente, nunca tuve la posibilidad de tener recursos de esa magnitud para hacer obras en San Javier. Bueno, también fue departamental, senador, la entrega. Se incluyó Colonia Teresa y Cacique. No, eso es extraordinario. La primera vez, yo le decía al Diego, la primera vez en la historia de las dos localidades. Si bien Colonia Teresa es más joven, que fue creada hace pocos años, y el último plan fue perteneciendo a la Municipalidad de San Javier, Cacique de Acaiquín en sus casi 100 años de existencia nunca suscribió un convenio por la construcción de viviendas. Y eso es agradecerle al gobierno de la provincia, más allá de las diferencias que podamos tener de lo político de no ser del mismo partido, jamás nos midieron por esa cuestión. Al contrario, creo que fue una condición que favoreció en muchísimos casos las discusiones y las decisiones del gobierno de la provincia de poner en San Javier tantas obras que si nosotros nos pusiéramos a enumerar la cantidad de obras que tenemos en el departamento, no se podría creer. Pero hoy no solamente esto, se está repavimentando la Ruta 1 en el tramo Colonia Teresa-Alejandra. En 15 días se instala la empresa que va a construir los primeros 22 kilómetros de la Ruta 36S. Se está por empezar a construir una línea de 32 kilovatios de Marcelino Escalada a Cacique de Acaiquín con una subestación transformadora. Y así, si tuviéramos que nombrar, tendríamos muchísimas obras para nombrar. Pero la 78 vivienda es un hecho impresionante para los sanjavierinos. Dos cosas, Diego, ¿no? Por un lado, la firma del convenio con Cacique y con Colonia Teresa. Y por otro lado, lo que es la apertura de sobra para 78 viviendas aquí en San Javier, ¿no? Sí, respecto a los dos pueblos, creo que Pepe bien lo decía, son dos lugares que no tenían en la actualidad planes de vivienda. Estamos trabajando con un concepto que es el de arraigo del santafesino su pueblo. Tenemos gran cantidad de localidades, localidades pequeñas con necesidades. Y aunque parezcan pocas, cuatro o cinco viviendas para localidades de ese tamaño, es una gran cantidad para el déficit que tienen. Y la idea es poder darle continuidad a estos proyectos. No que sean cuatro, sino que sean esta cantidad pero que podamos en el futuro seguir. Y respecto a lo de San Javier, creo que tanto Mario como Pepe hicieron una muy buena descripción para nosotros. Es importante llegar con viviendas a las ciudades y a las ciudades grandes como lo es San Javier. Pensemos que atrás de cada vivienda hay una familia esperando por tener un hogar. Y este fue un proyecto que se viene trabajando ya desde hace varios años cuando arrancamos con mi tierra mi casa, con el loteo. Y gracias a la iniciativa de Pepe en la ley anterior de endeudamiento que pudimos lograr que salgan los fondos para poder ejecutar estas obras. Y esperamos prontamente poder empezar. Creemos que en dos meses tenemos que estar empezando. Resaltar lo de mano de obra. Para nosotros es importante la gran cantidad de mano de obra que da la obra pública. Cuando vemos la obra pública en su conjunto, respecto a los montos invertidos, tenemos la mano de obra para viviendas la que mayor en cantidad se genera. Y para nosotros eso es muy importante. Así que esperamos ahora en mayo poder dar arranque a la obra. Y es una obra de un año. Así que en mayo del 2019 las primeras 78 familias ya van a estar ocupando su hogar. Bueno, buenas tardes antes que nada. Se han firmado dos convenios en realidad. Uno donde vamos a hacer por obra delegada. Dos cuadras de asfalto recticulado. Similar a lo que fue el acceso principal. Donde ya tenemos hecho el cordón cuneta. Que hicimos por obra menor el año pasado. En un barrio muy carenciado de la colonia. Que lo estamos poniendo en valor. Y le estamos dando mucha calidad de vida a la gente. Donde ya por ejemplo tienen iluminación LEP. Y bueno, tienen el cordón cuneta. Ahora nos estaría faltando este tipo de asfalto. Que es lo que se firmó hoy. Y nos dan cinco módulos habitacionales. Que bueno, vamos a darle prioridad a las familias carenciadas. Algunas familias con algunos problemas. Con algún integrante con problemas con discapacidad. Y esas cuestiones que con un buen esquema de relevamiento ambiental. Como tenemos hecho. Ya más o menos lo tenemos planificado. ¿No va a sorteo el tema de las viviendas? Eso en principio lo vamos a resolver en comisión. No lo voy a resolver yo. Lo vamos a resolver incluso con la minoría. Le vamos a pedir un dictamen. Vamos a pedir un dictamen también en gobierno. Porque no nos gusta que sea de un esquema netamente personalista. Y queremos que salga del consenso también con la minoría. Para que haya una plena coincidencia entre todos. Y así poder, digamos, por decirlo de alguna manera. Que todo el mundo esté conforme. Porque es un tema muy delicado. Es un tema muy sensible. Y donde no solo faltan cinco viviendas. Falta mucho más que cinco viviendas. El compromiso con la provincia. De hacerlo lo más rápido posible. Una vez que se terminen estas cinco. Ir por otras cinco más. Y así sucesivamente. Como hemos hecho todas las obras. Las hemos hecho bastante rápido. Y bueno, una vez que terminemos estas cinco. Y por otras más. Y así seguir trabajando. ¿La mano de obra va a estar a cargo de la comuna? Ese es el tema. Y ahí apuntamos. A que la mano de obra quede en Colonia Teresa. Y que se genere mano de obra del lugar. Y que salvo alguna conducción técnica especializada. Todo el resto de los recursos humanos. Salgan del propio lugar. Y esa generación de recursos quede en la misma localidad. Y la localidad se vea beneficiada. A través de la misma gente. Los comercios. Y bueno. Todo lo que ustedes saben. Que ya venimos hablando siempre. Que sea algo. Que sea un total beneficio para la localidad. ¿En qué sector se va a colocar? En el sector oeste. Donde hicimos el año pasado. El cordón Cuneta. Exacto. De la ruta son unos 100 metros más o menos. Son 100 metros. El cordón Cuneta se hizo de sur a norte. Pero también se hizo de este a oeste. Se va a hacer en las dos cuadras que hay de este a oeste. Así que creemos que lo estamos poniendo en valor al lugar. Muy lindo. La verdad que hoy vos vas y recorres y ya tiene otra cara. Imaginate ahora cuando ya vos veas ese asfalto ahí. Va a ser mucho más lindo todavía. Y bueno. La idea es seguir dándole calidad de vida a la gente. ¿Se suma el trabajo a la ruta también del bacheo? No, sí. La ruta la verdad que arrancó, arrancó bien. Estamos recorriendo permanentemente y charlando con la gente de la empresa. Y por suerte los tiempos van de acorde a lo que se planteó en los tiempos de ejecución. Así que hasta ahora viene todo bien. Y esperemos que todo vaya con pasado con la cuestión económica. Que esto se pueda sostener y que no haya alguna devaluación, alguna cosa que nos saque de esquema. Que es lo que nos preocupa a todos. ¿Cuál es el prototipo de vivienda que has elegido y el tiempo de ejecución? El tiempo de ejecución no lo tenemos todavía resuelto porque es la primera vez que lo hacemos y nos vamos a guiar mucho con la directiva que nos vayan dando de vivienda. Reunión que tenemos ya la semana que viene. Y el prototipo es un prototipo de vivienda prefabricada de muy buena calidad y que lo que hace es que se permita una construcción rápida y por otro lado con un costo no tan alto y a la vez genera la posibilidad de que en un tiempo determinado vayas resolviendo la mayor cantidad de déficit habitacional que tengas. ¿De cuántos dormitorios son y si es que son viviendas sociales? Son de dos dormitorios y digamos, yo no sé si llamarles viviendas sociales. Tienen la característica de venir por la Secretaría de Hábitat que es una Secretaría de Estado, que es una Secretaría que tiene casi el rango de un ministerio, que está preparada casualmente para hacer todo lo que es mejoramientos barriales, donde te pueden dar un proyecto de iluminación de un asfaltado o vivienda, por ejemplo. Hasta cloacas te pueden dar. Me refería a Santiago, así es que el beneficiario va a tener que pagar alguna cuota. No, nosotros teniendo en cuenta el postergamiento que ha tenido Colonia Teresa, que es un paraje, que no fue un lugar fundado, que fue un lugar que se fue estableciendo circunstancialmente y no programado y que estuvo postergado durante décadas, no hay hoy un mecanismo que permita cobrarle a la gente porque, digamos, hay una precariedad que va a llevar mucho tiempo levantar y cambiar. Y eso no podés lograrlo de un día para el otro. Va a llevar mucho tiempo, va a ser producto de un trabajo sostenido en el tiempo y, bueno, qué sé yo, te puedo plantear que hoy lo encaramos desde el lado social y lo encaramos, por ejemplo, del lado educativo. Hoy estamos manteniendo talleres con un convenio del Ministerio de Educación donde estamos dando talleres de costura, de albañilería, de electricidad, de jardinería y, a la vez, estamos ya trabajando, por ejemplo, para que la escuela secundaria tenga la terminología en turismo y darle la posibilidad a la colonia de que, por ejemplo, en el sector turístico tenga un importante valor en lo que es todo el cordón costero, ¿no? Carolina, ¿cuál ha sido el convenio que ha firmado la comuna con el gobierno de la provincia hoy? Hemos firmado un convenio con dos modalidades diferentes. La primera responde a dos viviendas en lote propio y otras cuatro en lotes comunales. Bueno, ¿y esto, por ejemplo, qué inversión va a tener? ¿Cómo pensás desarrollarlo, articularlo? No, en realidad la inversión no está dada porque todavía tenemos, como es por administración comunal, nosotros debemos ver de lo que la provincia tiene como un prototipo que, si no me equivoco, en lote propio es algo de 900 mil pesos, más o menos cada una, y las delotes comunales son de un valor menor, nosotros debemos buscar los presupuestos y armar en base a lo que ellos nos dicen que puede ser por vivienda. Bueno, y además de eso, se suma también una serie de cosas que se vienen haciendo. El fin de semana la Secretaria de Energía también estuvo visitando la comuna. Hay una importante actividad de obras también ahí, ¿no? Sí, sí, estamos, la verdad que, muy satisfechos de cómo hemos comenzado nuestra gestión, en el sentido que se viene trabajando desde distintos sectores, tratando de darle solución o respuestas, por lo menos, y buscar soluciones para los vecinos. Esto de la electricidad es muy importante para Cacique, porque nosotros tenemos días que se nos pueden cortar 12, 14 horas la electricidad, entonces teniendo en cuenta que tenemos camino de tierra y que estamos tanto tiempo sin energía eléctrica, es muy difícil conseguir que alguien pueda invertir en Cacique. Para poder lograr que alguien invierta y poder hacer esto que también lo decía hoy el Secretario de Hábitat, de arraigar a la gente de que tenga su vivienda y su trabajo y poder brindarle oportunidades, tenemos que mejorar los servicios básicos. Teniendo en cuenta la necesidad habitacional que tiene Cacique, ¿cómo se van a repartir esas costroviviendas? En realidad lo que vamos a hacer es un registro, vamos a hacer... La provincia tiene un registro de inscripción y nosotros vamos a hacer el registro de inscripción, entonces de ahí vamos a ver la necesidad de vivienda, paralelo a lo que estamos haciendo, que nosotros estamos haciendo la construcción de la primera vivienda social con fondos propios y fondos del Estado, digamos, mediante otro tipo de plan, y ahora que ese sí lo hicimos en un análisis que hizo la trabajadora social teniendo en cuenta el tipo de vivienda, la cantidad de niños que tenía cada familia, y este se va a hacer con una inscripción dentro de la comuna que después se va a hacer un sorteo para que todos tengan las mismas condiciones, digamos, o la misma posibilidad de tener su casa propia. Carolina, pasando al limpio, ¿cuáles son los lugares donde se va a construir? Y segundo, si se prevé el cobro de esas viviendas después de los adjudicatarios o futuros beneficiarios. Sí, sí, seguramente, las con lote propios ya tienen, digamos, otros requisitos donde hay que tener un recibo de sueldo... Un recibo de sueldo... Un recibo de sueldo que creo que con un ingreso mínimo de 14.000 pesos, de uno o, por ejemplo, entre los dos, la pareja que viva, ¿no?, o el grupo familiar. Y con respecto a las otras, si se hace una cuota accesible y tenemos los terrenos comunales que datan de varios años, de una gestión donde estuvo Salomón al frente de la comuna y donde nosotros vamos a llevar un agrimensor que nos pueda medir y tener los cuatro terrenos para hacer el loteo para que se puedan hacer estas cuatro viviendas en el lote comunal. En cuanto a la electricidad, ¿qué es lo que les ha confirmado la secretaria del área? Van a ser una subestación transformadora en Marcelino Escalada. Sería como que va a ser una línea que va a venir desde Gobernador Crespo hasta Escalada de 33 kilovatts. Y acá sí que va a pasar con 12,5, pero nos garantiza que va a ser todo el cableado nuevo. Es decir que casi que va a tener su conexión propia, digamos, desde la subtransformadora hasta el pueblo directo. Claro, pero también, digamos, vamos a estar dentro de un anillado que nos va a conectar a Gobernador Crespo y que vamos a estar con la línea de La Brava, entonces de esta manera ellos dicen que si de un lado no te pueden brindar el suministro, te lo brindan del otro, entonces como un anillado donde te garantizas mejor el servicio. En relación a obras, ¿qué más tenés en agenda? El tema del puente como marcha, ruta, que es una postergación bastante grande que tenemos todavía. Nosotros, el puente está muy avanzado, lo que es la estructura, lo que es hormigón, que estiman que para fin de marzo o abril ya va a estar terminado. Lo que sí falta es el movimiento de suelo, que estiman que va a ser para agosto más o menos que se pueda empezar a transitar sobre el puente nuevo. Y en cuanto a ruta, también lo hablábamos con la secretaria de Estado de Energía, que la energía va paralela a lo que es el camino, porque si nosotros, digamos, los días de lluvia, al personal de la empresa provincial de la energía también se le dificulta llegar al lugar donde nosotros estamos. Entonces, digamos, también se va a trabajar en conjunto entre energía y lo que es vialidad. Muchas gracias. Una última me queda para preguntarte. Previendo que Cacique, la localidad del departamento, quizás una de las localidades con más cabeza de ganado, ¿no? Y mucha producción. El panorama de la sequía ha estado en contacto con algunos productores. ¿Se analiza la posibilidad, por lo menos desde la comuna u otras comunas más, de prever, pensando en esto, por lo menos algún pedido de emergencia, alguna situación de asistencia? Hemos dialogado, también hemos tenido una audiencia con la Ministra de la Producción en la provincia y la invitamos a que ella venga en persona a charlar con los productores, que sí, como vos decís, la ganadería es una de las bases fundamentales que tiene nuestro pueblo y que hoy está atravesando todos estos problemas de la sequía, que entre todos le tratemos de buscar la solución, pero en ningún momento se habla de subsidios ni tampoco los productores lo piden, sino un trabajo en conjunto. También se está trabajando muy fuerte en la Asociación para el Desarrollo de la Costa. Nos hemos estado reuniendo, discutiendo porcentajes y el jueves nos volvemos a reunir, que es otra herramienta importante con la que contamos para trabajar junto a los productores.